Comenzaré esta receta aplastando estos huevos cocidos. Vamos a hacer una merienda rápida y deliciosa. Saldrá del refrigerador y será maravilloso. Solo debemos aplastar los huevos en trozos pequeños. Yo estoy utilizando un tenedor. Mientras más pequeños queden, será mucho mejor, ¿de acuerdo? Voy a añadir aquí una zanahoria rallada. La he rallado con el lado más delgado, ¿de acuerdo? Voy a poner también hierbas verdes al gusto y una cucharada muy generosa de queso crema. Una pizca de sal, una pizca de pimienta negra y una pizca de chimichurri en polvo. Tendrá un sabor especial. Vamos a mezclar todos estos condimentos con el huevo y ya verán que queda delicioso y también nutritivo. De acuerdo, ya mezclé e integré todos los ingredientes y ahora tenemos un relleno maravilloso. Vamos a traerlo para acá y lo vamos a colocar encima del pan. Yo estoy usando pan de molde. Le vamos a poner bastante relleno por encima para cubrirlo todo. Justo así. Vamos a ponerle al otro y que también quede bien relleno. Un poco más de relleno y haremos lo mismo con todos los panes. Pondremos mucho relleno y esta receta para una merienda queda maravillosa. Como ven, se ve deliciosa y es muy fácil de preparar. Y no solo es deliciosa, es nutritiva. Ahora, colocaré encima de este pan con mucho cuidado para que no se caiga. ¿De acuerdo? Justo así. Y para que quede mucho más delicioso, vamos a ponerle queso mozzarella en rebanadas por encima. Justo así. ¡Qué delicioso! Vamos a ponerle a este también. Yo solo estoy colocándole queso, pero también puedes colocarle jamón por encima. Me gusta así, solo con queso. Voy a ponerle un poco de orégano por encima para que le dé un sabor especial. Vamos a ponerle a todos. Y como ven, ya casi está listo. Ahora vamos a llevar estos panes a una freidora de aire. Los voy a poner todos aquí adentro. Y como ven, es una receta rápida y queda deliciosa. Voy a colocar aquí los cuatro panes que rellenamos. Los llevamos a la freidora de aire. Lo vamos a graduar a 200 grados. Y los dejaremos 10 minutos hasta que el queso se derrita. Bien, amigos, la receta ya está lista. Miren qué maravilloso se ve. Solo 10 minutos en la freidora de aire. Y tenemos esta maravilla. Voy a tomar uno. Bien. Lo llevaré al plato. Y ahora les voy a enseñar cómo se ve. Deliciosa merienda y rápida de preparar. Maravillosa.